Boruto llega tarde No me digas que olvidó que hoy era el examen Chunin No, no puede ser Llegas tarde otra vez Perdón, perdón, el entrenamiento llevó más tiempo de lo esperado Oí que mi padre te tomó como aprendiz Platícame, ¿cómo les fue? Solo espera y lo verás Te ves muy seguro de ti mismo Vamos, hagamos el examen escrito deprisa Así nos mostrarás el resultado de tu entrenamiento ¿Qué? ¿Examen... escrito? ¡No sabía nada de un examen escrito! Por favor, lo decía en la solicitud del examen Chunin No... no puede ser Entrené sin parar, pero nunca me preparé para un examen escrito Se rumora que habrá preguntas sobre la historia del mundo ninja en el examen Todavía queda tiempo antes del examen ¿Repasamos? Cualquier ninja que se precie debe aprender la historia del mundo ninja Venga, vamos Konohamaru-sensei nos espera frente a la hacienda del Hokage Los estaba... esperando ¿Qué pasa, Boruto? Miras al infinito ¿Todo listo para el examen Chunin? De seguro aprueban ¡Hagan lo mejor que puedan! ¡Hagan lo mejor que puedan!